Pues buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Soy Traxium, soy bienvenido a un nuevo vídeo informativo de Cruiser Kings 3, seguimos conociendo cosas que van a llegar gratuitamente con el parche 1.3 y quiero daros la noticia que ya voy estando bastante mejor del tema de la boca y demás problemas que he estado pasando estos días, así que poco a poco iremos sacando más vídeos, quiero retomar series, traer alguna cosilla que ha quedado pendiente, sobre todo del Stellaris Nemesis y del EU4, que hay un diario que se arrolla un poco por mí, así que bueno, hablaremos de eso, ¿vale? Recordaros también que el próximo día 13, o sea, aproximadamente quedan 7 días, aproximadamente, ¿vale? Vamos a tener el Paradox Insider en el que conoceremos el nuevo DLC del CK3 y quizá más novedades de otros juegos, así que estaremos pendientes de eso y de verlo, ¿vale? Bueno, dicho lo cual, vamos con el diario de desarrollo de hoy, que nos presenten la poesía, la poesía, bueno, de esta semana más bien, la poesía que es básicamente regresa del Cruiser Kings 2 y regresa de forma mucho más extendida y desarrollada de lo que teníamos en Cruiser Kings 2. En Cruiser Kings 2, si no me equivoco, existía simplemente el rasgo de poeta, creo que era estándar, no tenía especialmente ninguna profundidad, no iba subiendo de nivel, si no recuerdo mal, y te daba alguna mejora de opinión de otros personajes, y te empoderaba la opinión con otros, y creo que te desbloqueaba alguna opción distinta en algún evento, pero poquito más. Entonces, lo que vamos a tener ahora en Cruiser Kings 3, recordad, esto viene gratuitamente con el Paradox 1.3, va a ser un sistema de poesía mucho, mucho más profundo. Básicamente, nuestros personajes podrán ser poetas, si hay suerte con los eventos, y podremos escribir poemas, que estos se van a generar con distintos textos prefijados, a ver qué tal se ven en español, tengo bastante curiosidad, y obviamente podremos interactuar con ellos de una forma mucho más extensa de lo que estaba presente en CK2. Básicamente hay cinco tipos de poemas, estos poemas los podemos elegir nosotros el que queramos escribir, y algunos podemos mandárselos a otros personajes, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el de romance, que vamos a expresar afección y deseo por otro personaje, que se lo podremos entregar, supongo que se lo tomará mejor o peor, en función de lo bueno que pueda ser el poema, de legado, básicamente como una especie de elegía, como un escrito a un familiar fallecido, en torno a su muerte y a lo pedroso que fue en vida, y el impacto que tuvo en el mundo durante su gobernanza, o lo que sea, ¿no? Uno de tristeza, en el cual pues habla de la muerte y también de aquellas emociones que dejó atrás ese otro personaje, un familiar o alguien conocido, de lucha, básicamente habla de la necesidad de tomar el poder, la vida y oportunidades de conseguir glorias, cuando tengas oportunidades o cuando se puedan conseguir. Finalmente, un poema de la incompetencia, ¿no? Hablar de la incompetencia de otro personaje, de lo malo que es, básicamente golpearle verbalmente, con todo tipo de cosas. Va a haber distintos niveles de poemas, creo, en función de lo bueno que vaya siendo nuestro personaje, ir escribiendo poemas mejores, no sé exactamente cómo se irá produciendo esto. Y bueno, aquí está el rasgo de poeta, por cierto, nos da más diplomacia por nivel de fama y más pérdida del estrés, que está bastante decente, bastante chuli. Y aquí hay distintos ejemplos de poemas, creo que no merece mucho la pena leerlos, pero bueno, son cuatro versos cada uno, y creo que no merece mucho la pena leerlos porque obviamente están en inglés, no tienen mucho sentido, y van rimando y esas cosas, así que está bien. Por supuesto, podemos utilizarlos para torturar, esto ya se podía hacer en CK2, si no recuerdo, que tenías alguien en la mazmorra y podías torturarlo con tus versos, declamando tus versos. Así que bueno, un sistema como veis más profundo, aquí lo veis también para enviárselo a una persona, algunos poemas, ya sabéis que si son para un fallecido o no, pero otros poemas los podemos mandar. No significa esto en principio, salvo que lo anuncien, que vuelva el sistema de objetos, eso sería muy muy guay, que hubiera un sistema de objetos en los que tú podrías tener, yo qué sé, tus espadas, tus armaduras, tus armas, estos poemas también, algún libro, escritos de cualquier tipo, un escudo, yo qué sé, molaría mucho volver el sistema de objetos, aunque entiendo que tiene mucho más trabajo a nivel 3D, el que puede haber en Crusher Kings 3 respecto al que había en CK2, entonces, pero bueno, también se lo tienen que currar. Recordad también que el equipo de, trabajando en CK2, CK3 perdón, es muy muy grande, y bueno, como veis aquí más ejemplos de poemas, creo que no tiene así mucho sentido leerlo, pero tienen distinto impacto según el tipo de poema que sean, según a quién se lo mandemos, según cuáles sean nuestras intenciones, así que también es un poco una herramienta extra que vamos a tener con algunos personajes para conseguir ciertos objetivos, por ejemplo eso, el llevarnos bien con alguien, el tratar a otro personaje de forma positiva, llevarnos mal con él porque queremos ir a la guerra, cualquier cosa, bueno, hay un montón de poemas, no se van a generar de forma procedural, sino que hay distintas frases prefijadas y se irán intercambiando, o sea, llegan un momento que veamos un poco los poemas repetidos, cuando ya hayamos jugado mucho, pero dicen que no quieren hacerlo de forma procedural porque sería quizá demasiado trabajo, y creen que va a ser suficientemente satisfactorio el como está ahora. Nos presentan ahora algunas notas del parche gratuito que vamos a tener, de la 1.3, os animo a quedaros y escucharlas porque hay algunas que seguro que os pueda resultar de interés, vamos a echarle un vistazo, por ejemplo, los hombres de armas, las tropas especiales y los mercenarios, ya no van a viajar a través del tiempo, ahora van a tener una planificación de tiempo al desmantelarse o volverlos a alzarlos durante la guerra, es decir, que tenemos que utilizar un poquito más de cabeza nuestras tropas a la hora de levantarlas y quitarlas. Han rehecho el poder, el coste de renombre que cuesta pillar algunos legados dinásticos, ahora va a ser dinámico, deberíamos desbloquear los primeros legados dinásticos rápidamente, y debería ser un poco más difícil pillar los últimos más tarde en la partida, ¿vale? Los han reequilibrado todos, vamos a ver que los números son un poco distintos cuando juguemos a la 1.3. Van a ser ahora más eventos, en general han reestructurado como van apareciendo los eventos, han reducido que muchos no aparezcan tanto y han hecho que otros salgan más, así que deberíamos encontrar eventos distintos a lo largo de nuestras partidas. Han reworkado un poco el rasgo de que no es firme. Los personajes casados ya no van a vagar por ahí, podemos desederar personajes fuera de nuestro rango diplomático, los gobernantes de inteligencia artificial ahora esperarán un mes antes de llamar a sus aliados a las armas, y bueno, hay cosas distintas, pero a nivel de contenido, por ejemplo vamos a tener acceso a todas las ropas y cascos en la barbería, sin ningún tipo de restricciones a partir de ahora, así que por ejemplo podremos tener el sombrero del papa y unas togas de las estepas, siendo, yo que sé, musulmanes por ejemplo, creo que eso es bastante nice. Hay una pequeña interacción para perdonar los crímenes de los vasallos a cambio de opinión, es una cosa nueva también que creo que puede ser interesante. Los guardianes ahora pueden, ahora van a conseguir un gancho en sus tutelados, creo que esto es importante también. Ahora podemos ofrecer concubinas y consortes a otros personajes, o sea, lo entiendo muy bien que no se pudiera, pero bueno. Cuando ofrezcamos basalización a un gobernante feudal, ahora le podemos ofrecer un contrato para que sea más proclive de aceptarlo, podemos ofrecer un contrato en el que le demos ciertas confesiones para que esté más, tenga más posibilidades de aceptar nuestro, nuestro contrato. Y han añadido un evento narrativo cada vez que nos convirtamos en una nueva fe, así como una notificación cuando nuestro señor se convierta a una nueva fe. Creo que es interesante porque muchas veces no nos dábamos cuenta de que había cambiado nuestro señor de fe y es importante saberlo. Nada más, lo dejamos por aquí chicos, espero que os resulte de interés. Recordad que el martes tendremos un nuevo diario de desarrollo y eso, el sábado tendremos el nuevo DLC y quizá otras novedades de Paradox. Nada más chicos, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.